Nuestro conductor, Adrián Marcelo y Leandro Ríos, han dejado el estudio, pero aquí lo seguiremos. Gracias, estamos de regreso en Freddy Mesa Presenta, con más entretenimiento en nuestro programa. Freddy, no seas ridículo Freddy, no podemos hacer eso, no podemos decir Freddy Mesa Presenta, porque claramente se llama Daniel Migraña Presenta, gracias por estar de regreso con nosotros en Daniel Migraña Presenta, es un nuevo programa favorito de la televisión, entonces, si te puedes hacer un ladito por favor Freddy. No, pero se escucha más bonito, se escucha más bonito, Freddy Mesa Presenta. Vamos directo al enlace de la serenata de Leandro y... Mándale enlace, mándale enlace. Sí, tenemos ya el enlace de la serenata, sí, no, no tenemos todavía el enlace, no, a ver, en el chicharro de Freddy a lo mejor. Sí, sí, pues yo sé, yo sé, pero no es sencillo, vete tú por aquel lado, nos van a llevar, es mi chofer, compadre. Chale, ¿cómo estás, Martincillo? Chale, 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 chale. Ay, güey, chale, chale, chale. Hombre, ¿cuál viejo? Vive sola, güey. Vive sola, vive aquí en la Caracol, cerca, cerca. Pero, 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 a ver, mira, el no ya no tiene, compadre, el no ya no tiene. Pues sí, estamos bien, o sea, sí, anda conmigo y todo, pero... ¿Pero cuál fue el detalle? Pues es que el coronavirus, ya sabes, Leandro, pues... ¿La distancia? Pues no, nos vemos seguido, pero pues a quién no le afectó, güey, en pareja este... ¿Y empezó a salir remordimiento viejo? Pues no, sí, exacto, viejas, viejas rencillas, yo la conocí aquí en el canal y estoy... Y te conocí ahí como que con otra morrilla, ¿cuál te vas a cantar, güey? Estoy bien hermoso. Entonces déjame la... Tú te pones a la perigüe. Tú preocúpate porque la mujer te reciba y te dé un abrazo, no, no. Imagínate que hasta a mí me llevan los francazos de que... No, por eso, pero sí la tenemos que impresionar, carnal, ella no se lo espera. Es aquí a la izquierda, Martín, aquí a la izquierda. Pero vamos a llegar... ¿Pero qué le llevas? ¿Qué le vas a arreglar? Pues por eso, hay que buscar uno de la rosa, todavía es temprano. ¿Aquí hay un morro que se para aquí adelante? Aquí adelante, justo en los tacos, es lo justo que esperaba. Una vez que también yo tenía una novia que vivía por aquí. Ah, no me digas, ¿en la Nuevo Repollo o en la Nuevo... En la Nuevo Repollo. Oye, güey, en la Nuevo Repollo ahí. Y aquí, por aquí, siempre se paraba el morro. Dale a la izquierda, dale a la izquierda. Armamos algo, le llevábamos algo, si no, pues llevábamos unos chocolates. ¿Y sabes cantar o no? Pues me fallo un poquito, por eso te digo igual... De repente no estoy... ¡Pero solo soy! ¡Oílo! ¡Ándale! ¡Ah, no, 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 es más adelante, más adelante, aquí no está, aquí no está. ¿No, ese es el taquero? Sí, sí, sí. ¿Cómo que ya se llamamos? Le llamo la orden de tronco, Leandro. Una ordencita. ¡Tiene la orden de tronco a ese huevo, para que no se le ocurra hablar, verdad? No, perdón, ando muy nervioso, ando tirando, porque ando muy nervioso. Aquí adelante, aquí adelante está. Gracias por el paro, que te lleguen con Leandro Ríos, hermano, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. A ver si no dice ahí tu mujer, tú y Leandro Ríos se van a ir mucho, güey. No, no, está enojada, el chiste es que necesito un detalle como, o sea, no está enojada, güey, lo que pasa es que está como sentida que no ha tenido el tiempo, ándale, güey, esta chamba, el programa. O sea, vamos a reconquistarla. Pues ando como tú, carnal, para arriba y para abajo, andas tú y ya ni tienes tiempo para... Vamos a echarle una gotita de agua a esa semillita del amor. ¿Tú por qué traes ganado, mendigo? No, hombre, ganado. Ahí está el ganado, ¿cómo quedas bien con ella? Sí, ¿quieres que te lleve también? Yo también, pero no le canto yo. No, no, es que yo sí vivo con mi esposa, cállate, me deja fuera. No, no, ¿para qué quieres? ¿Y si bien la tienes? ¿Cuántos años tienes de casado? Yo voy a cumplir, mi hija va por un año, voy a cumplir cuatro años de casado. Cuatro años, felizmente casado. Tres o cuatro, compadre, a mí no pasa que me equivoque, ya sabes. Pero tú cantas, güey, ahorita, por ejemplo, los federales ya nos están esperando, güey. Tú cantas, tienes tu gente y pues tú es lo que haces, güey. Miren, fíjate yo, ¿qué hago, güey? Mira, 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 mira. ¡Ey, carnal, carnal! Echa, échale una florecita, una florecita. ¡Una! ¿Cómo que una? ¿Cómo le vas a reconquistar que una? Eh, compre todas las que traiga el viejo. Sí, pues sí. Ahí sabe todo. No, 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 güey, aquí suelto. Compárate, fíjate con la feria. Ya está. que la mujer no vale aquí a la derecha y retórnate la primera martín no si bien hecho bien hecho que fue que fue para agarrar valor con segundillos con segundillos ándale como dice el viejo un lengüetazo a la potranca lo bueno es que no estamos manejando con esta onda todo bien martín por allá dale dale ahí y estamos a nada una de amor leandro algo de reconciliación es algo de vamos a estar para siempre ya me quiero casar yo ya quiero aventar la roca duro vamos a tirar a los franticos ya 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 saben pero pues se nos atravesó esta pandemia hermano y como yo hay muchos como yo hay muchos hombre el suegro es a todo dar a ella en la protexa le mando un fuerte abrazo vendeche vendeche fuera de la familia la adoro me quiero que creo que me quiere o sea no es lo que crees no no yo sí sé que me quieren o sea la realidad es que no tenemos nada en contra el nervio no tiene problemas porque de repente el nervio te hace decir cosas que no 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 aquí orígate orígate aquí a la derechita y va a ser por la lateral eh sí sí más bien más bien más bien no 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 esa cosa no 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 no... por favor que me pongas nervioso le damos a punto de escuchar que a donde llego con este tú cantas como eh... No, tú encárgate de la mujer. Yo me encargo de lo demás. Por favor. ¿Empezaste cuando empezaste hacías esto? ¿Ni cuándo empezaste? Pero es diferente, compadre. ¿La adrenalina es distinta? No, totalmente. Porque ahorita, compadre, pues voy a hacerte ahí el paro. Sí, yo sé que ya no está en esto. Aquí a la derecha, aquí a la derecha. Es aquí a la derecha. No, es aquí a la derecha. Es aquí a la derecha. Ah, te estoy diciendo. Te estoy diciendo, Martín. Bueno, dale aquí. Sí, aquí está bien. Esa es otra entrada. Sí. Es un atajo. Aquí a la derecha. Hasta mi compadre Martín más nervioso, hombre, ya. Meme, pues te estoy diciendo. Esto no se lo espera ella. Y si quedamos bien, hermano, te debo una fuerte, fuerte, fuerte. En serio. Con verlos felices estoy más que apagado. Derecho, dale, derecho, dale, derecho. Estamos a nada de llegar. ¿Ya viste? Ya lo vi. Ya voy viendo, ahí voy viendo el GPS. GPI. GPI. Venga, eh. Nada me importa. Déjame ir afinando. Inspírate, inspírate, inspírate. No, pues si con ese tequilazo no me digas que no abriste el delante. Tengo ganas de besarle esa boquita. Más adelante, más adelante. Ahí es, ahí es. Ahí es, ahí es, ahí es, ahí es. Aquí es, aquí es. Estamos llegando. Aquí es, aquí es. Hombre, papel. Venga. Bájate, bájate. Estamos llegando. Bájate, bájate. Oye, está muy... Bájate, bájate, bájate. Muy apagado, compadre. No, 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 no. No, 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 no. A ver, espérate, espérate, espérate. No más, tú, no. Está muy apagado, ¿no? Sí, 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 no. Vamos a rato, güey. No dejan de estacionarme. Aquí, aquí, aquí. Mira. Ok. No dejan de estacionarme. No me pongan más nervioso. Venga, compadre, tranquilo, güey. Como quiera va a salir. Pero para qué le das otra vuelta. Ahí era, ahí era. Venga, dale, dale, dale. Espérate, es que está muy apagado. Dale, no, dale, no. Pues sí, pero si no vamos a panchar, güey. Si no... Si vamos tú una sederina... Me he perdido. Ahí hiciste ratito de ruido para que se sumara. Pues ve qué horas son. Claro que va a estar apagado. Nomás aquí una vueltita más, ¿eh? A lo que vamos Sobre la idea ¿Quién es tu chorro? ¿Quién es tu chorro? ¿Quién es tu chorro? El otro lenguetazo A la potranca Ahí pa' que Pa' que se amarre Agarre Tú agarra valor, compadre ¡Bajo! ¡Ay, hijo de su madre! Yo nunca tomo Pero hoy es la excepción Ando nervioso como tú ¡Ay, hijo de su madre! ¡Qué manera de aceitar ese hermano! Oye No, es que pues Es que pa' que se lubrique ¿Se acostumbras a el ubicar? Pa' que se lubrique la cuerdita No, hombre, Leandro Tú no estás Venga No, hombre, no, no Le llevamos una campechana Que le llegue con una orden de tripa Dale, dale, dale Ya estamos No, no más te traje serenata, mi amor Te traje flores Imagínate una orden No, no otra cosa de tripa No, hombre, Leandro Con mucha cebolla y papita galeana Ahí está, ahí está, ahí está Oye, yo un grito por ahí Te van a conocer aquí, no más Oye, se me dice que ya Ya empezaron un grito por ahí, hombre Ahí está, ahí está Llego por el mismo nombre Oye Aquí está ya Ya los nuevos verán Aquí está ya Aquí está ya Sí, ya, ya Listo Ahí están ya Ya los vi Ahí están parados Ahí están parados Listo Ahí está, ahí está, ahí está Oye Gracias por el par Otra vez Aguas, aguas allá Aguas allá Que viene el carro Eh, compadre Puedo dar ellos seguros Por favor Es para niños Es para niños Es para niños Es para niños Es paranoico Trépale, trépale Trépale Que venimos Que venimos Gracias, federales Gracias, compadre Gracias Compadre Compadre ¿Ya? Compadre Le voy a cantar una Que, que Pues de esas de que Tú no te preocupes, hombre Me gusta Sí, sí, sí Ya sabes que yo tengo Indiferencia Mientras suena romántico Y luego Y luego una romántico Ya para que termines Y amarrala Venga, venga Primero, primero Entra con todo Entra con todo Tú, tú Súbete Tú, yo aquí te voy a esperar Tú, dale Dale Señorita Usted me gusta Y díganme ¿Cómo le ¡Zamparra! Sé que usted es De ciudad Y yo de pueblo Aunque alguna Les parezca Yo voy a hacer El intento Te traigo De llevarla De la mano Yo no la quiero Enamorar Señorita Tengo ganas De dejar Nuestra boquita Ya se me está Por ello Señorita Mira a Leandro Ríos Su mirada No me engaña Señorita Permítame Llevarla Para el pueblo La voy a despertar A puros besos Yo sé que estará contenta De este ranchero ¿Qué le parece Si empezamos Aceptándome Una cita ¡Milandro Ríos! ¡Ya cuéntale a ti! ¡Qué barrio! ¡Gracias, Milandro! ¡Es más bonito ¿Qué barrio que amó! ¡Señorita! Aunque le levante Las seca Y son extraños Tengo ganas De llevarla De la mano La quiero enamorar Señorita Tengo ganas de besarle Esa boquita Ya se me está volviendo por ahorita Yo sé que la idea le agrada Su mirada no me engaña Señorita Permítame llevarlo para nosotros La voy a despertar A puros besos Yo sé que está la contenta Hanado de ser ranchero ¿Te gustaron las flores? Llegamos a encontrarlas Gracias 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 Una canción bonita Para los enamorados Tú me fuiste nervioso Traigo la piel chinita Ay 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 Es que son cinco pesos Está bien Perdón Te amo mucho Gracias a mi Leandro Muchas gracias Mi amor Leandro Ríos Perdóname Estábamos en el estudio Perdóname Y me dice Compadre es que La cuarentena Y la distancia Yo te entiendo A lo mejor yo estoy casado Tengo a mi esposa De todo corazón Vámonos Porque la mujer Puedes ser natita Pues el regarla La semillita El amor Ya con Leandro Ríos Y los federales Perdóname Claro que sí Te digo que sí Andamos bien Pero Vamos a ir para acá Porque ustedes están Comiendo pan Delante de los pobres Vamos Vamos a A una pausa Después de escuchar Al grandísimo Leandro Ríos ¿Quién no te perdona? ¿Quién no te perdona? Después de traerle A Leandro Ríos Y a los federales A tu señora Gracias amor Y pues gracias a ti Leandro Sobre todo Gracias federales Y una disculpa A los vecinos Una Una Échate la que quieras Hermano Pues yo que te voy a decir Debajo del sombrero Debajo del sombrero Sí Échale Échale Es la de mi La de Emileandro Amor Debajo del sombrero Un saludo a A todos en la caracol Una disculpa Por molestarlos Échale Emileandro Ahí le va Estaba en cinco pesitos Así te puedes ir A ojo A ojo A ojo ¿Eh? Así te puedes ir A ojo A ojo Que no bailas A ojo A ojo A ojo A ojo A ojo Como no le he pedido Pues me ha dicho su hija Que quiere venir conmigo Alguien me cometo Que no me conté Como siquiera Que no me conté Como siquiera En el presente Y el presente Que no le juro Agro para su marido Me voy a hablar muy claro De donde vengo Seguirme en el estado No se confunda 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 Hablando, salud No se confunda No se confunda No se confunda Sí, sí. Le voy a hablar muy claro No sé bien de dónde vengo No sé bien el empleado Pero no sé cómo Con un simple vago Pero ser muy humilde Para todos los demostrados Debajo del sombrero Hay un hombre ranchero Que con un sin dinero Es todo un caballero Debajo del sombrero Hay un hombre ranchero Que con un sin dinero Respeta el mundo entero Y la verdad es una Mi única oportunidad Es el sol y la luna No puede oro a mi cuna Yo me pierde Arrancando pales y tunas Pero no estoy sincero Si busco un hombre honrado Fiel y verdadero Para así que está Debajo del sombrero Gracias mil andro Gracias mil andro Hoy puedo agradecerte Voy a llegar a mi casa Y voy a dormir con la pata tirando No hombre Orgasmo espasmódico Pata de venado Mi querido Leandro En serio Neta eres un tipazo Ya me habían dicho Y hoy lo compruebo Neta con este favor Te debemos miles de favores Mi novia y yo En serio Dios te bendiga Dios me los bendiga también Gracias por hacerme Acercarme más a mi novia Que la amo ¿Cómo se acabó Ese listamiento Gracias No hombre Vas a ver que sí Gracias chaparrita Gracias a ti Por recibirlo bien Y te amo mucho Perdóname Y quiero estar contigo Toda la vida Oye Si no llegas al programa Cerrarlo Te van a correr Vamos de vuelta Con Leandro Ríos En Adrián Marcelo Presenta No se despeguen Gracias chaparrita Gracias federales Y gracias a ustedes Vamos a una pausa Y volvemos corriendo Para el estudio Échale carnal Que bien se ve Con ese escote Y su boquita